Vamos a coger, las vamos a abrir y las vamos a comparar Donatelo El pecho es lo peor, eh, tío ¿Se les han acabado las témperas o qué a esta gente? En 2022, Playmates requierta su famosa línea de Tortugas Ninja Y hoy, en Rompemos el Blister, vamos a ver lo mucho que se parecen a las originales del 88 ¿Qué me has traído, tío? ¿Qué es esto? Carlos Cuenca, peluquería, cortándome el pelo y el bueno de Carlos me dice The Boys Charlie, tío, ¿a ti te gusta la Tortugas Ninja? Y yo, me están diciendo que si a The Boys y a un servidor en Rompemos el Blister nos gustan las Tortugas Ninja Pues el bueno de Carlos dice, pues yo tengo aquí una reedición del 2022 Y si queréis, las abrís, eh Y esto es un juego y el gesto ese de... Rollo swing y tot Oh, gran película, swing y tot Así que Carlos Cuenca es un peluquero, un peluquero tortuguero Sí, de tu barrio A ver, me mando Que te ofreció unas Tortugas Ninja O sea, te ofreció Me ofreció, entre muchas cosas, me ofreció Me ofreció las Tortugas Ninja, exacto Vamos a coger, las vamos a abrir y las vamos a comparar con las del 88 Sí A ver, a ver qué tal son, las vamos a poner a prueba, ¿no? Y tenemos a Donatelo Rafael Michelangelo Y mi favorito Leonardo Bueno, y el recorrido ya sabéis, marca de la casa ¿Qué decir de estos cartoncitos, tío? Que esto hubo una reedición, ¿no? En el 2012 también, otra reedición Pero el cartón de entonces eran todos iguales Las cuatro de octubas iguales En el 88 cada personaje tenía su cartón Vale Y en el 2012 hicieron un cartón para toda la línea Pues sin más preámbulos, hacemos el recorrido Tiene Smutan Ninja Turtle Heroes in the Half Shell El bueno de Mike, Michelangelo Playmates Toys Ya sabéis, las Playmates que nos gustan, sí Y también están estas Y además con Lobo Nuevo, ¿eh? Yo intenté convencerlo, ¿vale? De que si los podía abrir al... Como los gorilas Uh, 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 que me da igual que seas de la vernia Uh, uh, uh Vamos a coger el cúter Vamos a abrirlas Y lo que es mejor, vamos a compararlas Con la línea del 88 ¿A qué te huele esto? ¿Cómo lo ves? De entrada el molde es muy similar Por no decir que es lo mismo Sí, también Están muy bien conseguidas Yo no he tocado las del 2012 Pero estas están... Se ven bien, ¿eh, tío? Se palpan bien, ¿no? Sí, 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 sí Tema pintura, ¿qué? ¿Quieres que saque un Rafael aquí? De una reserva del 88 Claro, yo es que yo aquí veo Alguno de Rafael del 88 Versus el 2022 Aish Aish Kapatiren Claro Más colorido, tío Más brilli brilli Que dicen los chavales de hoy en día Sí, es otro plástico, ¿no? El plástico moderno este, ¿no? Como más... El plástico moderno, tío El plástico moderno, tío Es lo que carga el diablo, tío Se lo carga el diablo Carlos Cuenca ¿Molan? Por supuesto, lo molan, tío Nos encantan Nos encantan a vosotros y a nosotros Pero claro It's not the same El tacto ya de entrada es como más gomita El otro es plástico más duro Este es un poco más gomita Más... Más Origins, ¿no? Más Origins Más Origins No llegando al nivel de los Origins, tío Yo lo palpo, tío Y... Es un poco... Un poco Origins, eh, tío Originea, tío Originea, tío Originea por todos los lados Parece algo mejor Lo que más canta es el pecho, tío Pecho lobo, tío El pecho este amarillo, ¿no? Madre mía, tío Que lo ves... No lo había visto, tío Como de esmalte, ¿no? Como que brilla, ¿no? Con la esmaltada Y aquí lo ves como... Más triste, ¿no? Más... Como desgastado Como un día de lluvia, tío, ¿no? Las cosas salen mal Es como si fueran las tortugas veganas, ¿no, tío? Exacto, tío O las tortugas ecológicas Sí, exacto Tortuga de cartón, ¿no? De papel kraft Demasiada sana, tío El material yo creo que es demasiado... Demasiado un poco tóxico, tío Tiene que ser más tóxico, ¿no? Sí Son... Al final son mutantes, tío Claro, tío ¿No? Claro, son mutantes ¿Y qué pasa con el fully? Fully, fully, tío El fully... Ha costado, ¿eh? Ponerla fully, tío Hemos estado un buen rato, ¿eh? Ha costado ponerla Bueno, vamos a coger a ver a... A Liderangelo, tío A ver si esto tira por el mismo camino, tío ¿Eh? Del veggie, tío Del healthy, tío De las tortugas healthy, tío ¿Eh? No, esta está algo mejor, creo, ¿eh? Sí Da más el pego, tío Que la otra La que da menos el pego es el Rafael, tío Es que, tío El pecho lobo, tío El pecho turte, el este, tío Me pone muy... Me está poniendo muy nervioso, ¿eh, tío? Un poco colorido, tío Sí, el pecho es lo peor, ¿eh, tío? ¿Se han acabado las témperas o qué a esta gente, tío? ¿Tienen alguna diferencia en el molde? O sea, tienen todo... Tienen las venitas Tienen el mismo tamaño El caparazón aquí, las rajas, tío Las rajillas estas de las luchas ¿Es lo mismo también? Sí, 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 sí Yo diría, ¿eh? Yo diría, me atrevo a decir Que es el mismo, tío El mismo... El mismo molde Y debajo de los pies también Son planos igual No tienen... Uno tiene un agujero diferente ¿Y el helmet qué, tío? La cabeza parece un poco más grande, tío La del nuevo, ¿no? ¿No te parece la cabeza un pelín más grande? Un pelín ¿Verdad? Yo la verdad que me vengo más tranquilo, ¿eh? Porque ya veía que me iban a empezar a colar tortugas, tío Por el winter Tortugas nuevas, como viejas Y... ¿Ahora qué dices esto, tío? Y ya te digo que no va a pasar, ¿eh? Bueno Más de lo mismo ¿No? Más de lo mismo O sea... ¿Mola? Sí Pero no llega, tío Al cualitat Al high level Del 88 El plástico de antes, tío Era mucho plástico, tío Claro, es que... Es que es lo de siempre Es como el PVC, tío, ¿no? ¿No? Es que... Free PVC, tío Te pone la etiqueta con el Free PVC Pues eso es lo mismo, tío Es lo mismo Ya ves el plástico Que no es lo... Que no, tío Que no, que no es lo mismo, tío Que mola más el plástico de antes Por último Pero no menos importante Donatelo Digo, Donatelo Ya empezamos, tío A equivocarnos Leonardo, tío Tic, 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 tic ¿Quién ganaría? Leonardo del 88 O Leonardo del 2022 Esto también da bastante el pego, ¿eh? El color Sí ¿No? ¿Verdad? Yo esto te lo compro, eh, tío Creo que es la mejor, ¿eh? Todas Sí ¿No? Es como más luminosa Brilla más ¿Eh? Y la... Viste más, que dicen las abuelas Sí Y la L del cinturón también brilla mucho, tío Mmm... Sí Está bien, está bien Está bien Nos gusta, tío Nos encanta la colección, ¿no? ¿Qué le damos del 0 al 10? Yo... Seis y medio ¿Sos y medio? Va, siete, siete Un siete, va Un siete Un siete Un siete está muy bien Playmates os lo habéis currado Lo habéis origineado un poquito solo Pero os lo perdonamos porque soy Playmates Y no hay nada más que nos guste en Renews en Blister, ¿eh? Que las Playmates, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!